Nervios, sí, muchas ansias también. Cada hora que pasa es más difícil controlar un poco los nervios y las ansias, pero bueno, estamos al 100%, estamos muy bien. Y bueno, está, viendo con Javier hoy, mi entrenador, el sembrado, vimos que me tocan la punta en el Q1 con competidores que todos tienen mejor tiempo que yo. Pero bueno, el objetivo va a ser claro, bajar el récord nacional y tratar de ganarle a todos. Entonces, uno lo que piensa momentos antes también tiende a pensar en muchas cosas, muchos sacrificios que hizo para estar acá, pensar en la gente que lo apoyó, pero hay que tratar de no pensar en eso y concentrarse en la carrera puramente. ¿Y te van a estar siguiendo directamente desde tu casa? Sí, seguramente van a estar todos al tanto de lo que pasa acá, porque seguramente es por Direct TV que gracias a ellos y a otras empresas también han colaborado con nosotros, que gracias a todos ellos estamos acá.